FM 2000, la radio que siempre está. Nuevo sistema de riego para productores de alma fuerte. Manuel Calvo, vicegobernador a cargo del Ejecutivo, inauguró el nuevo canal de riego que abastece de agua la producción frutihortícola de esta ciudad del departamento Tercero Arriba. Esta obra es muy importante para el desarrollo productivo de la región, ya que permite extender a mil hectáreas el abastecimiento en el cinturón verde local incrementando el caudal de agua y usando de forma más eficiente este recurso esencial. También estuvo presente en el acto el intendente local, Rubén Dagum. Entre todos podemos y hacemos más. Porque se viene para Carlos Págete, fin de semana, la falda, bueno, con todo, las protocolos, con todo, pero Juan, hay que salir del mundo interior, como dice una canción, ¿no? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gran placer poder saludarlos a ustedes y recordar después de tantas décadas de laburo profesional en mi país que el hecho de salir al interior, de meterme en el interior de mi país siempre me da una impresión muy buena y muy positiva porque sé que me voy a encontrar con personas, ¿viste? Que me dicen que hace tanto tiempo que vení. Yo no me acuerdo de ellos, no me acuerdo de ellos, pero ellos sí se acuerdan de mí y siempre he dejado la mejor de las impresiones posibles dentro de mis posibilidades y parece que ha funcionado bien porque después de tantos años poder seguir en la ruta para mí es un gran logro, ¿viste? Como hablábamos hace un rato en el fuera de aire, llegar a un lugar por primera vez no es tan dificultoso, pero lo importante es saber comportarse socialmente de una manera que la gente diga, bueno, este hombre puede volver a nuestro lugar. Eso es muy, muy bueno, es un gran logro y eso no se consigue tocando la guitarra o cantando, se consigue con una buena actitud social. Totalmente, Juan. Juan, yo creo que nosotros los que somos públicos vivimos rindiendo un examen. Hay gente que no le importa, no le rinde el examen, no le importa sacarse un cero y hay otro que a lo mejor me incluyo porque también pienso como vos. Uno trata siempre de hacer las cosas bien, trata de no ofender, de quedar bien, de ser ético, de ser un buen ejemplo, porque nosotros, Juan, somos la voz del pueblo y bueno, y creo que tenemos un gran compromiso, ¿no? Yo veía el otro día, por ejemplo, algunas críticas fuertes sobre algunos programas que están saliendo en televisión sin protocolo, ese tipo de cosas, esas chicanas que uno nunca sabe si son políticas, si son... Bueno, pero va, lo vimos todo. De cualquier manera, yo creo que el hecho de sembrar después se cosecha, Juan, y vos lo estás cosechando, a los 60 y pico estás cosechando. Muchos años haciendo lo mismo, cantando las mismas canciones, por ahí hay unas canciones nuevas, pero creo que lo más importante es el hecho de que la gente que está en un lugar y recibe a un forastero que viene desde lejos a hacer algo artístico, realmente lo que espera es que la persona que viene que es desconocida, por lo menos que los trate bien, mínimamente, que les haga pasar un momento agradable, un momento relajado, de distensión, para que, digamos, sea también la reunión un paliativo a los grandes, digamos, al soporte increíble de los pesos que todos los argentinos tenemos sobre nuestros hombros todos los días, hay mucho quilombo social en nuestro país, eso no es ninguna novedad, entonces, si vos llegás a un lugar y tratás bien a las personas, las personas te dicen, ah, yo me siento bien, tal vez pueda ir a ese lugar a escucharte, tocar la guitarra y cantar, pueda ir con mi familia, entonces, eso es un honor tan grande que uno recibe, yo siempre tengo en la audiencia que está delante mío, siempre, 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 tengo un montón de pibes, viene la familia completa para mí, eso es un logro muy importante y que yo he ganado no porque toco la guitarra o porque canto, sino porque, evidentemente, debo haber hecho algo bien hecho a nivel social, debo haber tratado bien a la gente, porque si no, eso no podría suceder, si yo no hubiera tenido un comportamiento social como corresponde, mi carrera hubiera terminado hace muchos años, ¿viste? porque, yo toco la guitarra y canto, pero eso no me hace especial, ¿viste? eso lo puede hacer cualquiera, lo que, lo que es bueno, creo, es que, cuando yo me voy de todos los lugares, la gente me dice, bueno, la pasamos muy bien, a ver cuándo volvés, o sea que eso, eso es el gran éxito de mi carrera, ¿viste? Seguro, seguro, Jaf, Juan Antonio, ¿cómo te dicen? Juan, te dicen, en la jerga. mi nombre es Juan Antonio, así es que, Juan está ok. Juan, bueno, Juan, yo siempre digo que transitar esta pandemia, que ya va por un año y medio, nos cambió la vida a todos, ¿no? Te fuiste adaptando, venías ya con el chip un poquito conectado a todo lo que sea, streaming, internet, Facebook, YouTube, Instagram, porque nosotros somos de una edad en la que tuvimos que aprender todo esto nuevo, ¿no? Porque... Mira, vos habrás tenido que aprender, pero yo no aprendí nada. No aprendiste. No aprendí nada, ¿viste? No quiero estudiar, ya estudié, trigonometría, estudié termodinámica, y ahora me quiero dedicar a tocar la guitarra, que es algo que me hace mucho bien al alma, y también poder abrir la puerta y compartir esos sentimientos con la gente en general. Claro. Así que... Todo lo que sea la parte cibernética de los últimos años, digamos, yo no lo manejo, gracias a Dios, hay otras personas que son muy allegadas a mí y que manejan eso por mí, así que yo no quiero saber nada de todo ese quilombo. Muy bien, muy bien. Me parece que sos uno de los que vive tranquilo, entonces... Mira, no tengo WhatsApp, el teléfono está apagado siempre, o sea que estoy muy, muy tranquilo. No, pero te felicito, te felicito. Yo por mi trabajo no lo puedo hacer, pero digo, te felicito porque somos hoy prisioneros de las redes, y después toda la basura, toda la miseria humana que aparece en las redes también, hay muchas cosas, ¿no? Que hay que bancárselas. Juan, vas a venir... Ah, te iba a preguntar, tu instrumento, a ver, porque es Juan Antonio Ferreira, Jaf y su guitarra. Digo, ¿qué tipo de instrumento, tu guitarra, la vas cambiando, la vas renovando, usás siempre la misma, tenés alguna que es la que te acompaña, alguna que es la especial? Mira, en este momento, arriba de la barra, de mi casa, que está al lado de la cocina, que es un lugar muy importante para mí, porque tiene dos luces, yo puse dos luces muy, muy potentes, porque cuando tengo que hacer algún laburo finito y de gran precisión con las guitarras, uso esta barra, arriba de la barra, en este momento, totalmente iluminada, está mi guitarra, esta tocaste, la amarilla, que es la que me regaló mi vieja hace muchos años atrás, que la tengo desde el año 88, a ver, 87, 6, 7, si, en el 87, ahí, ya tenía esta guitarra, y por supuesto me va a acompañar hasta el fin de mes días y le va a quedar a mis hijos. ¿Y la usás en los recitales actualmente? No mucho, no mucho, porque es una guitarra, este, es que no, no quiero que salga mucho de mi casa, claro, porque si la pierdo, por supuesto, este, es irrecuperable, viste. Sí, 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 te entiendo. A veces llevo otras, otras Stratocaster, a mí me gustan mucho las Fender Stratto, o Telecaster, así que tengo dos o tres, tengo cuatro de ellas, y llevo las otras, que llevo cualquiera de las otras, que andan realmente muy bien, son meterlas excelentes, pero no tienen el peso sentimental que tiene esta guitarra, por supuesto, no, 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 tengo un par de Gibson, tengo unas Gibson viejitas muy, muy lindas, famosas esas, que tampoco salen, no salen más de casa. Sí, esas son famosas, yo me acuerdo, yo, cuando era, cuando era más joven que ahora, este, tenía, tuve muchos años en orquesta, y, hacía locución, ¿no? Tuve 16 años en distintas orquestas, siempre como locutor, pero, me acuerdo de esas, de las Gibson, eran, en esa época, eran guitarras que, no las tenía cualquiera, o sea, cuando llegabas a eso, había muy pocas, había muy pocas, realmente, sí, 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 porque no se podían conseguir, este, fácilmente, tenían que venir, indudablemente, de Estados Unidos, este, y era muy dificultoso que lleguen acá, ¿verdad? Eran muy caras, muy, muy caras, sí, recuerdo, siguen siendo muy caras, sí, pero, este, eran muy, muy, o sea, por ejemplo, en el barrio, cuando yo era chico, me acuerdo que, alguno de los muchachitos, decía, sí, vamos a la casa de Pepito, que vive acá, 30, 40 cuadras, que le prestaron una Gibson, la tiene en su casa, vamos a verla, y la íbamos a ver como si fuera un, un trofeo, ¿viste? Claro, claro, algo imposible de ver, porque no se veía, prácticamente, en ninguno de los Gibson, ni Fender, en ningún, en ningún lado, Sí, yo me acuerdo en esa época, vos te acordarás, lo mismo que los, los micrófonos, ¿no? El que tenía un Shure, bueno, este, nosotros teníamos, un Shure de esos, que esos grandotes, los cabezones, eso, bueno, y nos peleamos, para ver quién usa eso, el cantor quería cantar con ese, el locutor quería hablar con ese, y todos los otros, y bueno, y eso quedó, un poco, vos siempre tocaste electric, guitarra eléctrica, o alguna vez arrancaste con guitarra folclórica, porque venía una época, donde le ponían un micrófono adentro, a la criolla, yo soy de una, generación previa a eso, por eso, por eso, claro, y cuando tenía 8 años, en el 66, me regalan mis, mis papás, que eran los Reyes Magos, me regalan una guitarra, creo, ya que aún la conservo, en excelentísimo estado, soy súper conservador, me gusta tener bien las cosas, los instrumentos para mí son sagrados, fíjate, empecé a tocar, por supuesto, Zamba de Vargas, Zamba de mi Esperanza, Lunita Tucumana, Zapo Cancionero, y durante un pequeño, muy pequeño periodo de tiempo, toqué eso, hasta que escuché Creedence, cuando escuché Creedence, que le voto, ahí va el chavo, ahí me enfermé, y empecé a tratar de tocar como Fogarty, a tratar de cantar como Fogarty, durante muchos años, seguí a la banda, seguí, 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 hasta que empecé a escuchar también Deep Barclay, que salía en esa época, muy, una banda súper, súper, digamos, representativa del principio, de los fines de los 60, y principios de los 70, un sonido único, y bueno, la guitarra de Blackmore, me enfermó también, igual que la de Fogarty, o más. ¿Cuál es el tema, cuál es el tema, que te marco, para toda la vida? Porque viste que siempre está ese tema, que decir, lo amo ese tema, ¿no? El primer tema que yo saqué, del disco Cosmos Factory, de los Crimes, que hubo otro revival, yo tendría 10 años, fue, Who Stopped the Rain, ¿Quién parará la lluvia? Este, un, una canción, que durante muchos años, décadas, ajá, yo creí que, eh, Fogarty, había escrito la lírica, hablando de la lluvia, viste, el tema se llama, ¿Quién para la lluvia? ¿Quién parará la lluvia? En realidad, él se estaba refiriendo, a la lluvia de balas de Vietnam. ¡Apa! Claro. A él se refería a eso, o sea que, ya tenemos ahí, por ejemplo, una clara evidencia, de que muchas de las canciones, de, de las nuevas generaciones, de los años, eh, sesenta, eh, porque eso es, de la década de los sesenta, sí, hablaban, de, este, eh, digamos, se usaba el rock and roll, claro, la música pop, para, tirar la bronca, sí, sí, de los jóvenes, tirar la bronca, en contra de cosas que, para ellos, eran, sí, sí, ridículas, sí, sí, pero, canciones de protesta, como hace ahora, Calle 13, o, algunos de estos chicos, ahora, ¿no? Exactamente, exactamente, de todos modos, de todos modos, la lírica que había en esos momentos, el desparpajo, la despreocupación, de parte de los jóvenes, eh, para mí era muchísimo más genuina, que la que hay hoy en día, no tienen la culpa a los jóvenes, y sí, hay un, un, una, una suerte de, de, de encauzamiento, que se ha hecho, paulatinamente, en las últimas décadas, en las últimas, eh, cinco, seis, o siete décadas, este, que, que ha llevado, al joven, a pensar, de una manera, este, que conviene mucho, a la sociedad de consumo, y a los, este, fabricantes, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. hoy en día, viste, muchos jóvenes, eh, piensan, viste, que si no te tomas una cerveza, o un vodka, o una cosa así, sos un tarado, y si no te vestís, de la última generación, viste, no servís, y te dicen, no sé, un montón de cosas, viste, que los jóvenes, piensan que eso es la realidad, y en realidad, lo que es la, la gran realidad, es que, este, en lugar, de, de, promocionar, eh, ese tipo de, de consumos, de, 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 de provocar una sociedad consumista, yo creo que se les podría, perfectamente, instruir, a los jóvenes, desde bien chiquitos, con técnica, porque la técnica, por supuesto, que sirve para construir, y el joven debe manejar la técnica, y al mismo tiempo, una, este, relación con la interpretación, artística, de los propios sentimientos, y pensamientos, claro, de manera totalmente libre, viste, sin que eso signifique, que si no tocas bien el do mayor, te pongo, un, un uno, o un cero, no, el, el asunto de, del arte, para un niño, yo creo que tiene que ser, un gran juego, que es, digamos, uno de los mejores juegos, que yo conozco, claro, porque tiene una proyección, muy grande, el día de mañana, si vos, este, si vos empezaste, con cinco, seis años, tocando el feliz cumpleaños, en el piano, este, que debería haber, en cada, seguramente, seguramente, vas a ser un músico, no, 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 por ahí, el tipo, termina siendo, taximetrero, claro, pero digo, por ahí, termina siendo, técnico, electromecánico, o ingeniero, o tal vez, corredor de autos, sin embargo, cuando quiere expresarse, de una manera alternativa, a la verbal, el tipo, va a elegir el arte, claro, entonces, manejando lo que él ya sabe, que aprendió chiquito, va a poder balancearse internamente, para que, este, las energías, que hay dentro de cada ser humano, salgan en el momento que corresponde, y que el tipo, este, vaya avanzando, él, y toda la sociedad que lo rodea. Bueno, mira, yo, eh, tengo que terminar la nota, porque llevo media hora, y se me terminó el tiempo, pero, yo te digo una cosa, Juan, yo cuando me dijo Vanina Alacia, que es nuestra productora, me dijo, mañana, te programé una nota, con Juan Antonio Ferreira, con Jaf, y yo le di, me dice, va a venir a cantar, entonces yo, le dije, no está ella acá, para que lo acabe, le dije, ah, con el filósofo, y se largó a reír, me dice, no, canta, sí, no, es cantante, pero es filósofo, le digo, me encanta escucharlo, a Juan, las reflexiones que hace, Juan, siempre es un gusto charlar contigo, para cerrar, este fin de semana, te tenemos aquí, en la provincia de Córdoba, Paz y La Falda, sábado 22, de este mes, o sea, pasado mañana, el sábado, sí, vamos a tocar, junto con Virginia Ferreira, mi hija, no lo van a poder creer, porque anda muy bien, mira, ya después la próxima nota, se la vamos a hacer a Virginia, en el Dickinson, Dickinson, es Villa Carlos Paz, este, a la nochecita, tranquilo, sí, bien, y después el día domingo, temprano, el show en La Falda, también con Virgi, en la Tomasa Bar de Campos, ¿cómo vamos a comer un asadito? yo no te puedo explicar, ni te cuento, con ese nombre, no le podés errar, Juan, bueno, gracias por habernos atendido, saludo para Virgi, saludo para toda tu hermosa familia, saluda para vos, gracias, gracias, gracias por prestarnos tu tiempo, siempre, siempre, siempre digo, el tiempo, el tiempo, el ser humano, no tiene a veces idea, lo que significa, el tiempo, el tiempo es todo, quien te regala el tiempo, quien te presta el tiempo, o quien te da el tiempo, es algo mágico, es algo mágico, porque esta, esta media hora que estuviste hablando conmigo, no pudiste hacer otra cosa, más que hablar conmigo, así que, bueno, y con la gente que te está escuchando, un abrazo grande, Juan, un beso grande para todos los artistas nuevos argentinos, mucha suerte para todos los argentinos, y vamos para adelante, con la mejor de las ondas, acá me preguntan, me dice, pregúntale de qué cuadro es, de qué cuadro es hincha, de qué cuadro soy, bueno, cuando juega la selección argentina, me pongo la camiseta, y veo todos los partidos de la selección, pero el fútbol, no me llama, no me llama, ah, bueno, en la otra paleta juego, sí, bueno, chau Juan, chau, nos vemos chicos, chau, chau, FM 2000, la radio que siempre está.